Muchas gracias, Secretario de Economía, Gobierno del Estado de Zona Norte, me hará el favor de ponerse en uno de los temas correspondiente a su área. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Pues más que conferencia, yo quisiera dar, hacer algunas reflexiones, algunos comentarios, y quizá llegar a generar alguna propuesta muy pequeña, no muy acabada, en razón a estos momentos económicos que no solamente vive Juárez y el Estado, sino que son a nivel nacional, pero que las consecuencias, las repercusiones, bueno, pues las tenemos más que nada en frontera, y en este caso Ciudad Juárez. El ambiente, un ambiente, continúa el ambiente especulativo, continúa un contexto de incertidumbre en uno de los principales mercados, ustedes saben que hay muchos en el mercado cambiario, ¿sí? Y bueno, para algunos de los aquí presentes, y la persona que habla, es muy difícil determinar y generar con mucha certeza cuáles son los verdaderos motores que están generando a este ambiente, esta incertidumbre, ¿no? Ya muchos de ustedes, yo reconozco esa voluntad, esa investigación, ese dar a conocer a través de las diferentes fuentes y de la reflexión personal que tienen una opinión muy certera, muy concreta, ¿sí? Las causas, ¿sí? Siguen siendo las que ustedes y las que se han mencionado, ¿sí? Esta disyuntiva que tiene el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la encargada de generar la política monetaria del país, de los Estados Unidos, determinó de 1908 a 2014, ese comportamiento de sus tasas de interés, ¿sí? Y van, dijeron, esta es la cobertura, van desde cero hasta punto 25. Ese es el, pero ahora, ¿sí? Ante el comportamiento de la economía internacional, ven un escenario para poder incrementar sus tasas de interés. Y lo han mencionado, pero no nos dicen ni cuánto, ni nos dicen cuándo. Ahí está la incertidumbre de esta variable. Indagando, pues, todo parece indicar que van a incrementar hasta 2 y máximo a 3.5 por ciento. ¿Sí? ¿Para cuándo? Se piensa o se pretende que pueda ser para el 16 o 17 de septiembre. No hay todavía el anuncio estricto. Esa es una de las razones. Entonces, va a generar, repito, no solamente este motor, sino va a generar, va a seguir generando incertidumbre. Otro elemento importante, pues, es también este, este sí proceso de devaluación de la segunda economía más importante del mundo, que es China. China ha identificado sus tasas de crecimiento económico muy por abajo de lo que se había propuesto los estrategas monetarios chinos. Y, bueno, pues, también generan en el ambiente financiero incertidumbre. Es otra variable. Una tercera variable. El comportamiento que tiene ahorita el precio internacional del petróleo. Y esta situación también, bueno, pues, de cómo se está generando o la capacidad de exportación mexicana. Ahí ya, en ese escenario, también internacional. Petróleo a la baja, ¿sí? A baja los 40 dólares. Muchos de ustedes recordarán, oiga, si el presupuesto de este año se hizo con base en esa fuente de ingresos de 78 dólares. Entonces, ahora, ver disminuido el precio, que no lo establece ninguna instancia de gobierno, sino es del comportamiento del mercado internacional del petróleo, nos sume en esta situación de incertidumbre. Entonces, ¿cómo determinar así? Es decir, bueno, porque hay veces que generamos, ¿quién es el culpable de la crisis financiera? Repito, es un escenario estrictamente internacional. Y yo, bueno, pues, la situación está así y ustedes, algunos medios, muy acertadamente, están siguiendo ese comportamiento y, pues, hoy nos encontramos con 17, 17, 25, no sé, por ahí en la mañana, está variando. Sin embargo, repito, quizá una de las posibles hipótesis, si la FED o el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos determina el alza de sus tasas de interés en la segunda semana de, al final de la segunda semana de septiembre, ya que mañana estamos en septiembre, yo creo que tendríamos posibilidades de tener cierta decisión de estabilización del tipo de cambio. Y repito, no es, el escenario es internacional, no es la relación peso-dólar, no. Aquí está la moneda brasileña, la argentina, la inglesa, la moneda española, etcétera, etcétera. Es un escenario, repito, de incertidumbre internacional. Hasta en el momento en que la FED establezca ya el comportamiento de sus tasas de interés, repito, ahorita están de 0 a 0.25, ahorita, y el anuncio que den va a estar, algunos dicen que iba a llegar hasta 2%, otros hasta 3.5%. Estamos hablando allá por el 16, 17, 18 de septiembre, pero bueno, es algo más, algo que, quizás algo atractivo, dije yo. Bueno, hablando del dólar, uno de los atractivos es que, creo yo, en una vereda cortita, pero bueno, me parece interesante, rescatamos ahí en la Secretaría de Economía cuál es la afluencia de ingresos por remesas familiares, de nuestros compatriotas que se encuentran trabajando en los Estados Unidos, principalmente en el sector servicios, en el sector de la construcción. Primeramente, ingresos por remesas familiares a nivel nacional, ¿sí?, en este primer semestre, 12 mil 69 millones de dólares, es lo que han ingresado, principalmente por transferencias electrónicas y algunos bancos. Y dirán ustedes, ¿cuánto corresponde a nuestro Estado?, ¿sí?, por remesas, corresponde 311 millones de dólares, los que han enviado nuestros compatriotas que se encuentran trabajando. Que ya en razón de la proporción, estamos hablando que a Chihuahua le corresponde un 5.14%. Este último, tanto el Banco de México como el Inegi, lo van calculando trimestralmente. Y debo decirles que este segundo trimestre es el más alto, es el más alto desde 2003. O sea, bueno, pues quizás es un poco la oxigenar el ambiente económico en el Estado y en este caso con esta información que les doy. Y yo comentaba, para darles la oportunidad a ustedes, que generen algunas de las preguntas, yo, más que cuestionar en este escenario, yo quisiera encontrar alguna opción propositiva, principalmente, cómo beneficiarnos, cómo apoyar, cómo en este ambiente, en razón de la economía fronteriza. Y bueno, en ese afán de reflexiones que quiero compartir, ustedes se han de acordar aquel, el año pasado, del comercio organizado que se llamaba Campaña de Atracción a Juárez, ¿se acuerdan? Si en Juárez gastamos, en Juárez ganamos, y luego enseguida vino el buen fin, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprovechar ese 23% que llevamos de depreciación de la moneda para ser atractivos, generar esta capacidad que el juarense, que el industrial, el comerciante, el empresario juarense tiene? Luego enseguida viene un escenario nacional, yo no estoy recordando ahorita las fechas, pero noviembre creo, que se llama el buen fin, ¿sí? Bueno, yo creo que ver cómo generar esta situación, y yo he pensado, bueno, pues, y si empezamos a trabajar, ya a nivel de cámaras, ven y compra hoy en Juárez, compras más. ¿Sí? ¿Esa sería una propuesta? Podría ser, podría ser. Hoy en Juárez rinde más, compra en Juárez. No tendríamos esa posibilidad, ¿sí?, de ser desde acá motivadores, atractivos del consumo, de los propios juarense, por supuesto, pero también de quienes trabajan en el paso, y son consumidores, ¿sí? Hemos visto los centros de abasto, ¿sí?, no sé, los restaurantes, muy nutridos, y esa es la capacidad de mayor poder de compra, mayor poder adquisitivo del consumidor fronterizo estadounidense, sí o no. Yo creo que es un escenario, desde mi punto de vista, ¿sí?, atractivo, que se pueda revertir. ¿Eso sería una propuesta formal, o cómo sería? No, no, no la puedo formalizar, ¿verdad?, porque simplemente, bueno, pues sería, es una idea que yo creo que debemos ir trabajando importante, ¿sí?, por muchos sectores, ahorita, este, yo no quisiera decir, la Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado está señalando esto, sino es una gran idea que se pudiese empezar a trabajar. Pero como economía no estamos preparados, ¿no?, las ventajas son para los grandes empresarios, las pequeñas y medianas empresas denotan un costo alto para el mismo consumidor, en el sentido de que le dan más prioridad a la economía externa que a la interna. Por ejemplo, las piezas de los yonques te siguen costando 30 dólares, ya lleva años eso, ¿no?, pero el costo del peso frente a esa manifestación económica es alto para el mismo consumidor en Juárez, nada más se ven beneficiados los que tienen mayor posicionamiento aquí en la frontera. Bueno, vamos hablando, este, también habría que ver en ese universo de empresas, cuántos son micro, cuántas son medianas, cuántas son pequeñas, ¿sí?, porque encontramos también que en este, en este escenario especulativo hay algunas empresas que únicamente lo aprovechan porque no de sus materias primas o insumos, algunas de ellas no compran en Estados Unidos, no importan en Estados Unidos, e incluso podemos ver que se pueden aumentar los precios. Entonces, ¿cómo hacer que realmente, este, poder beneficiar al consumidor juarense? Entonces, ¿cómo hacer, también para beneficiar al productor juarense, al empresario juarense? Y repito, al micro, al pequeño y al mediano. Entonces, sería como si un llamado a las cámaras, a oírse y aprovechar, digamos, la ventaja que se tiene ahorita. Así es, así es. No es una propuesta formal en el sentido estricto, repito, sino es un llamado. ¿Y qué sería en sí el gesto llamado? ¿Quién agarró así el eslogan? A ver. Hoy en Juárez rinde más, compra en Juárez. Ven y compara. Hoy en Juárez compras más. Pero también hace, hace falta concienciación también de los empresarios comerciales, a tomar claramente la batuta para ellos encabezar eso. Si bien el buen PIB, que ha tenido resultados en el respecto, tal vez nacional, pero en la frontera no tuvo tanto impacto porque sería, a pesar de que el dólar estuviera caro, resulta más barato comprar el impasto que comprar el impasto. Sobre todo en el artículo de tecnología, pero en la cuestión de prestación de servicios, pues sí había competitividad, sí había competencia para enfrentar al comercio americano del lado de la frontera. Sí, como señalaba el compañero, hay sectores, hay sectores que sí, que su generación de servicio, que su empresa, sí depende mucho del comportamiento que tiene el costo del insumo que adquieren los Estados Unidos. Y ahí dicen, ay, mi capacidad de resistencia hasta aquí llegó. Pero hay otros sectores que no. A eso me refiero, que no todo el sector comercializador es un sector que es severamente impactado por este alza en el tipo de cambio. No sé si se me entienda. Sí. Sí. Que no es universal, pues, el impacto o el efecto. Es sectorizado. Es sectorizado. Tiene usted razón. Yo veo al sector manufacturero, al sector exportador, en excelentes condiciones. ¿Por qué? Porque todo lo que presupuestaron, todo lo hicieron en dólares. Todos. ¿Y sus gastos en qué son? Sus gastos. Aquí en México. En pesos. Entonces, quiere decir que ese sector es un sector que se está beneficiando, ¿sí? Con este tipo. Ah, no, claro. Por supuesto. Por supuesto. ¿Pero yo nada más beneficio? ¿Los ricos, los ricos, los ricos? Los corporativos. Los corporativos. ¿Todo de acuerdo con usted? Pero hablando, por ejemplo, con el presidente de Index, él mencionó que si hubiera empresas proveeduría mexicana, eso sí sería una ganancia significativa, pero el profesor mencionó que no había proveeduría nacional. Sí hay. Pero muy poca. Le voy a decir cuánto. Sí. Le voy a decir. Es cierto, es un problema muy serio. El sector manufacturero en razón de la proveeduría. De las 355 empresas de diferente giro, corporativos, la mayoría de ellos, la proveeduría, el 28.7 de esa proveeduría es nacional. El 5.7 es estatal. Y la proveeduría de los juarenses al sector manufacturero es del 3.5%. Entonces, nos da esa oportunidad también a los… Es decir, bueno, se me abre la oportunidad para ser proveedor del insumo juarense a ese sector que está. Y que va a seguir a la alza. Viene diciembre. Ya vienen atractivos, ya empiezan las señales del mercado internacional. Decir, oye, requiero mayor producción ya en los siguientes meses. Ya viene Navidad. Ustedes saben, ya es un comportamiento de la demanda muy diferenciada. Diferenciada, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que da esa oportunidad para ahorita seguir motivando, incentivando el mercado interno. Esto es muy importante, el mercado interno.